Para toda la gente que dejó su tierra, su hogar, para cumplir sus sueños Hoy me siento lejos, extraño mi pueblo donde nací Yo me siento lejos, extraño mi pueblo donde nací Mi familia dice que yo no la quiero, pero eso no es así Mi familia dice que yo no la quiero, pero eso no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar Pero no puedo, tengo metas que cumplir Ya volveré Gracias por ver el vídeo